Hoy soñé colores, melodías Desperté mirando un reflejo en el mar Todos somos gotas en la tormenta Que tocan el suelo por última vez Y vos vas creyendo otra vez en vos Y cada vez buscando el cielo en tu mirada Pensando que Cada cielo, cada instante, cada minuto Cada persona que cruza esta vez Todos envueltos en armonías Suspendiendo el tiempo y la lluvia también Y vos vas creyendo otra vez en vos Y caes buscando el cielo en tu mirada Pensando again ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.